Esto es Personas No Gratas, el rock y la música alterna de Iberoamérica. Comenzamos. La entrevista. ¿Qué tal amigos de Personas No Gratas? Muy buena noche. Les saluda Armando Ortiz desde el Estudio No Grato, aquí en la ciudad de Guascalientes, México. Saludo continuamente a la gente que ve y escucha este programa en todo el mundo a través de Portarra de Blocanulario, que se localiza en la Ciudad de México a través de Facebook, a través de YouTube Personas No Gratas, también a través de Radio Onda Latina desde New Jersey y Estados Unidos. La noche de hoy, en la entrevista de Personas No Gratas, me da mucho, 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 mucho gusto charlar con este hermano independiente tan trabajador, que han venido una ardua batalla en proponer su independencia, su trabajo, sus canciones, y ahí va paso a paso escalando peldaños muy importantes. Desde Chiriquí, Panamá, tenemos a Jorge López Morrison. ¿Qué tal hermano independiente? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Sí, estoy bien acá en Panamá. También estamos grabando más música y bueno, esta noche veníamos a conversar un poco sobre el último sencillo que lancé, que se llama Flor de la Calle. Sí, así es. Y pero coméntanos, ¿qué ha pasado contigo desde que la última vez que charlamos, Jorge? Porque me da mucho gusto, me da curiosidad siempre de saber el trabajo de ustedes, ¿no? ¿Has tenido ya la oportunidad de presentar tu música en vivo? Bueno, has estado preparando sencillos, ¿no? Entrando al estudio de grabación. Pero sí has tenido la oportunidad de presentarte en vivo. Sí, sí, me he presentado en vivo. Pero últimamente lo que he estado haciendo más es componiendo más canciones y grabando porque voy a lanzar otra canción entre finales de noviembre y diciembre. Ok. Pero sí he estado enfocado un poco más en eso porque o es una cosa o la otra, ya que ambas cosas consumen bastante tiempo. Pero ahora mismo en Panamá desde noviembre inicia la temporada alta de actividades de turismo y se va hasta mayo del otro año. Entonces va a venir bastante movimiento. Pero como estábamos en la temporada baja, lo que hice fue aprovechar para grabar más canciones, grabé Flor de la Calle. Estuve promocionando la caja de Pandora, que fue la que estuvimos lanzando en tu programa. Y en noviembre, entre noviembre y diciembre estoy lanzando mi siguiente sencillo. Y bueno, las siguientes fechas, ¿no? Que van a venir en esta temporada alta que viene. Ok. He estado trabajando. Qué chingón. Me da mucho gusto que seas tan trabajador y proponer tu arte, ¿no? Tu arte independiente, tu música. Ya, pues, desde aquella ocasión que charlamos, que nos conocimos, ya nos comentabas cómo trabajas, ¿no? O sea, qué bueno desde tu arte, desde Chiriquí, Panamá, que también es una provincia. Y de Panamá y que a veces todo se centra en las capitales. Muchas cosas que suceden en la independencia adversas. Más sin embargo, pues, pues, tú sigues trabajando. Y bueno, Flor de la Calle, ¿de qué va? Coméntanos cómo se te ocurre que este sea tu más reciente sencillo. ¿Cómo lo planificaste? ¿Tú te autoproduciste? ¿Cómo te fue al momento con su esta canción, Jorge? Bueno, Flor de la Calle es una canción que había escrito hace muchos años. Y bueno, lo que más le hice fue hacerle algunos arreglos para poder tocarla con la banda en vivo y, bueno, grabarla con una versión más completa y con más instrumentos. Es una canción que es, por decirlo así, la parte A de la canción Fuego en el Viento, ¿no? Porque van entre las historias. Y bueno, esta fue una canción que grabé con el productor que ha estado conmigo grabando mis últimos sencillos, Jorge Urriola. Él es el baterista de mi banda y también el guitarrista en otras ocasiones. Entonces, él es multientrumentista y entonces productor. Entonces, yo también estoy en la parte de producción. Yo grabo parte de la canción, la guitarra, las voces, las grabo acá en mi casa. Y luego, cuando las tengo, yo se las envío a él. Entonces, él graba el bajo, la batería y si hay que meterle algunas guitarras eléctricas, las mete allá. Y entonces, cuando ya estamos de acuerdo con lo que se hizo, entonces se procede con la mezcla. Y ya la parte de publicidad, distribución y promoción, entonces la hago yo directamente. Sí, ok, ok. Pues sí, mostrando tu creatividad a flote. Qué bien. Bueno, esta canción ya la habías construido y toca el turno de darla a conocer. Y bueno, ¿tienes planificado hacer un video oficial, ir y video? Ahorita estás en plena gira de medios porque la acabas de estrenar, ¿no? Pero esta canción o un concierto para presentarla. ¿Cómo tienes planificado la promoción de este sencillo, Jorge? Bueno, le hicimos un video ilustrativo, ¿no? Ok. Para explicar un poco de lo que se trata la canción. Sí, más adelante estamos planeando hacer varios videos para las canciones que ya he lanzado, incluyendo esta. Pero ahora mismo estamos más en el tema del estudio, grabando nuevos temas. Y estoy trabajando en grabar todas mis canciones, pero en versión acústica. Entonces estoy más que eso, todo enfocado en eso. Y bueno, también trabajando en lo que va a ser el lanzamiento de la nueva canción que vamos a lanzar a fin de año. Y bueno, la verdad es bastante trabajo que viene y bastantes cosas. En el tema de la publicidad de Flor en la Calle, sí, la he estado promocionando a emisoras, emisoras internacionales, en programas como el tuyo. Y bueno, hemos tenido bastante aceptación de las personas. Y bueno, vamos paso a paso, ¿no? En este proyecto. Sí, paso a paso. Oye, y allá en Chiriquí, si recibes apoyo de medios de comunicación, si se permiten promocionarte, la cena te arropa, o como siempre sucede, nadie es profesor en su tierra. ¿Cómo te va en tu tierra? Yo creo que hay un poquito de cada cosa, ¿no? Sí. Bueno, sí, las emisoras que promueven el rock y el talento emergente, sí apoyan, ¿no? Ellos apoyan y lo han hecho desde hace muchos años. Lo único que no son muchas las emisoras, ¿no? Que hay en la provincia que promueven el estilo de música, que es el rock, ¿no? El rock alternativo o cualquier tipo de rock, ¿no? Sí, promueven este tipo de emisoras, pero lo que más promueven en todo el país en general sería, digamos, el típico, la música típica, la música urbana, ese estilo. Y entonces es un poco más selecto lo que es el público del rock. Y bueno, quizás también eso que acabas de decir, que nadie es profesor en su propia tierra. Quizás hay un poquito también de eso, pero bueno, todo es parte de la historia. Sí, y tu trabajo también, ¿verdad? Fíjate que a veces es bueno ser cabeza de ratón, como decimos acá en México, tú crees en tu propia propuesta, la sigas. Dando a conocer con tus propios recursos, medios. Y ya cuando menos acuerdes, Jorge, de acuerdo, ya verás que estás sonando tu música en otros países. Incluso ya estás tocando quizás, y Dios quiera, en otros países tu música. Y a veces es bueno eso, ¿no? Porque a veces, ya, por ejemplo, yo te comento donde radico, ¿no? Que la gente, pues, la escena es muy casera. Las apoyan los institutos, pero no salen a tocar fuera de Aguascalientes. Desaportablemente muchas bandas. Y lo último que pasa, pues, se olvidan. Se acaba la música y ya. Nadie se acuerda de ellas. Y tú, pues, estás construyendo tu propia historia. Antes de que comentabas que es historia, pues, creo que la historia la estimen los grandes, ¿no? Y esperemos que Jorge López Morrison, tarde que temprano, pues, le surja como un ente independiente grande. Y que agarre paso a paso. Escuchas en todos los países. Y también que lo lleven a tocar. Jorge, tu música en otros países y te dé suelo mejor. Por lo tanto, yo reitero, valoro mucho tu trabajo independiente. Que lo sigas construyendo de esa manera. Y ahí va paso a paso, como yo comentaba hace un momento. Y, bueno, pues, acuérdanos, la gente donde puede escuchar esta canción. Tus videos, redes sociales, contrataciones. Todo relacionado con Jorge López Morrison. Y este nuevo sencillo, ¿dónde sería? Sí, bueno, me pueden encontrar en todas las redes sociales y plataformas digitales de música. Así mismo, Jorge López Morrison. Pueden escuchar las canciones y todo lo que estoy publicando, las fechas. Igual, si me quieren contactar, también lo pueden hacer ahí. Y, bueno, seguimos grabando. Pienso que parte del éxito es la constancia, ¿no? Claro. Ir haciendo nuevas canciones, nuevos estilos, nuevos sonidos. Y hacerlo, o sea, que no pase mucho tiempo, sino que siempre se esté promoviendo algo nuevo en el proyecto. Así que vamos paso a paso, como estamos diciendo, y vamos en positivo. Sí, paso a paso. Y ya más adelante, Jorge, pues también tu mercancía, ¿no? Tu mercancía, cuando sea posible, pues también esto también ayuda mucho luego a que sea difundida tu... Bueno, la marca, más bien, la marca de Jorge, pues, Morrison. Son playeras, plumillas, pero ya tiempo al tiempo, ¿no? Sí, 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 sí. Porque, pues, es una propuesta unipersonal que también, pues, requiere recursos económicos, requiere tu tiempo y muchas otras cosas que luego no se platica mucho en la independencia. Pero el esfuerzo de todo ente creativo, pues, es sangre, sudor y lágrimas y otras cosas más. Y, bueno, esperamos que te vaya muy bien a tu propuesta, Jorge López-Morrison. Bueno, entonces, los planes a corto plazo, ¿cuáles serían? Como bien comentabas, seguir construyendo sencillos. ¿Y qué más, Jorge? Bueno, este, ahora mismo, como te mencionaba, estoy trabajando en grabar todas mis canciones en versión acústica. Grabar la canción que vas a hacer, sencillo, que voy a lanzar a fin de año. Igual, hacer algunos eventos para promoverla en la provincia. Y, bueno, también seguir promocionándola afuera del país a través de otros medios. Y, bueno, seguir llevándola a las emisoras y poniéndole música a las personas que siempre han apoyado este proyecto. Ok, ok. Pues, sí, así que todo el hecho posible para ello, Jorge López-Morrison. Y que esta canción, Flor de la Calle, te lleve a muchos caminos inimaginables por ti. Y que, pues, hace que tu música vaya surgiendo poco a poco. Y, bueno, pues, parte de personas gratas cuando quieras regresar. Las puertas están abiertas y te deseo todo esto posible. Y, bueno, oye, Jorge López-Morrison, pues, algo más que nos quieras decir de este sencillo. O invita a la gente que lo escuche, no sé. Invita a la gente a que escuche este tema, por favor. Bueno, los invito a todos a que escuchen mi nuevo sencillo, Flor de la Calle. Está disponible en todas las plataformas digitales de música. También los invito a que me sigan en mis redes sociales. Y todas aparezco como Jorge López-Morrison. Y, bueno, muchas gracias al programa Personas No Gratas de rock, que apoya a la escena emergente nacional e internacional. Muchas gracias. No, yo agradecido de que en este momento estemos conectados, Panamá y México, con la música de Jorge López-Morrison. Ya lo saben, amigos, escuchen esta canción, Flor de la Calle, en plataformas digitales. Deben la oportunidad de compartir independencia. Es que van en la Jorge López-Morrison, ¿qué le parece su música? Invito a tocar su ciudad, si les parece, o intercambio de palabras, de música. Siempre hay que ser comunidad, sobre todo. Hay que ser comunidad independiente y, pues, así nos engrandecemos todos. Nos fortalecemos, más bien. Nos fortalecemos todos, compartiendo independencia, apoyándonos mutuamente. Y qué chingón es el momento de charlar. Panamá y México, de la música de Jorge López-Morrison. Y, pues, bueno, hermano independiente, agradecerte una vez la oportunidad que te haces, Pernodata. ¿Algo más que deseas agregar que creas que no se ha dicho en esta charla? Bueno, muchas gracias por su tiempo. Y, bueno, seguimos trabajando, produciendo y creando nuevas ideas. Y se vienen cosas buenas pronto. Así que vamos a estarlo anunciando aquí en este programa. Claro, y te agradezco de antemano. Y todo eso, pues, sirve a Jorge López-Morrison. Y, bueno, Armando, te agradezco mucho a la gente campeona de la independencia. Apoyen a Jorge López-Morrison. Y, pues, si te parece, Jorge, pues, los dejamos con este sencillo agente, ¿no? Ahí presenta a nosotros una vez más para que lo escuchen, por favor. Y gracias por estar aquí en este espacio. Los dejamos con este sencillo flor de la calle. Y, bueno, muchas gracias por todo y que la disfruten. Flor de la calle, ¿cómo estás? Entre galerías y pastillas espaciales, buscarás, como olvide tu corazón. Que vagan los suburbios del chantaje, en los que se agarró dentro de la ciudad. Que conoció su inútil viaje. Y, bueno, muchas gracias por estar aquí en este espacio. Su mirada tiende el disimulo, cuando el amor besa sus pies, su corazón lo siente. Su corazón lo entiende. Lucero de la esquina, ¿cómo estás? Sonriendo me decías, ver cómo el cielo alumbra hasta las seis. Y ver más dónde esconde el beso la luna. No, no cambia ya, no cambia ya. No, no cambia ya, no cambia ya. lo sienten, su corazón lo entienden. Corre de la caída el futuro, que ahorre su puesto es suyo, hermosa mírala. Su vida atiende el disimulo, cuando el amor besa sus pies, su corazón lo siente. Su corazón lo entiende, su corazón lo entiende. Corre de la caída, ¿cómo estás? Esto fue Personas Logratas, revista radiofónica con el rock y la música alterna de Iberoamérica.